vamos a montarla de nuevo verdad para qué los que estén interesados o los que ya saben que se den cuenta todavía podemos hacerlo vamos a montarla de nuevo es una 1120 vamos cada quien trabaja diferente Miren, tiene que tener cuidado Para no morder el tubo Ahorita le voy a poner El aro Es peligroso esto Porque sabe Se puede hacer en dos forgas también acá Lo puedo pegar yo con el pie acá Así para que se meta O también uso esto Esta barra Es para eso, esto Miren, esto Va metido acá Miren Para eso es esto, miren Miren Ahí está, miren Miren Para eso es No creo que me esté tratando mucho Ahí está Listo para echarle aire Ok Ok Miren